¿Te parece que se da su plante, Sierra? Eso ya depende de Garcés, depende de la dinámica que le quiera dar al conjunto de Unión Española. ¡Qué golazo! Gamadiel García. Por Guachi Patos, estrenado Osorno en el campeonato con Mario Van Evenac. Un técnico copero, ¿eh? Estuvo a nivel sudamericano destacando con Millonarios de Colombia hace muy poco. Está Osorno ahora. Y su equipo empataba así con Mancero Toyber a centro de Carlos Verdugo. Uno a uno. Segundo partido consecutivo que pierde el equipo de Guachimato. Perdió jugando de local en la apertura. El Osito Núñez salta más que todos en los 21 para la segunda conquista. No cambia mucho el plantel Osorno. Pareció Marco Millape. Pero contundente en la victoria de los Osito otra vez, Mario Núñez.